¡Hola gorditos! Os traigo la poesía del mes de mayo. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Mariposa del aire, luz del candil. Quédate ahí, ahí, ahí. Uno, dos y tres. Caracol, caracolero, caracolero, caracol, caracol. Que bajas y subes, quédate aquí, cerquita del sol. Uno, dos y tres. Chocaron dos coches la gente así. Vino la policía, ¿qué pasa aquí? Se abrió una ventana, se abrió la otra. Llamaron al timbre, ¡bring! ¿Y quién salió? La loca. Buenos días, chicos. Hoy vamos a leer... La luna está triste. Al elefante le gustaría darle un besito a la luna, pero no llega. Espera, elefante, le dice el oso. Te ayudaré. Entonces, el oso se sube sobre el elefante, pero aún así, no llega la luna. ¿Puedo ayudaros? ¿Puedo ayudaros? El ratón se sube sobre el elefante, pero aún así, los tres o cuatro juntos no consiguen llegar a la luna. ¿Puedo ayudaros? ¿Puedo echaros una manita? propone el ratón. El ratón se sube sobre el elefante, después sobre el oso, luego sobre el tigre y, por último, encima del cocodrilo. Con mucho cuidado, se acerca sobre el morro del cocodrilo y, de esta forma, llega a darle a la luna un tierno beso en la mejilla. Gracias, dice la luna, y sonríe de nuevo. De nada, contesta el elefante. Ese beso es de parte de todos. Espero que os haya gustado.